La gira de los embajadores de la Unión Europea por el Estado dejó resultados positivos para Baja California. Esto lo dijo el subsecretario de Turismo, José de Jesús Quiñones. El funcionario comentó que con la visita de los diplomáticos se establecieron acuerdos que en el futuro inmediato se van a ver reflejados sobre todo en el sector turismo. Hay algunas pláticas que sí se realizaron en el marco de esta gira con algunos de los embajadores en materia de turismo, de poder ampliar el conocimiento incluso hasta a nivel de intercambio. Esa es una de las propuestas que fueron platicadas. En algunos de los países que se visitaron tienen, por ejemplo, también regiones de vino. Uno de los temas que más interesó a los embajadores es el desarrollo que ha experimentado la industria vinícola en la región. De ahí que se acordó iniciar con una serie de intercambios entre las naciones europeas y las empresas que se dedican a la industria del vino en Baja California. El embajador de Chipre, que también producen ellos vino, ellos hablaban sobre un posible intercambio de experiencias. En el caso de la región vinícola de Baja California, con la que ellos tienen, ver cómo están manejando el producto turístico en ese país. Y a la vez también, por ejemplo, hay otros países en la región europea que producen muy buen vino y que tienen interés también de poder hacer un intercambio cultural y de la parte turística. Al igual que la industria vinícola, la generación de energía limpia y la infraestructura fronteriza se suman a los temas que interesan a los países europeos. En Tijuana, con imágenes de Jorge Jiménez, Roxana Di Carlo, en síntesis.